La reforma tributaria, la cual va a ser enviada este 31 de marzo al Congreso. Falta una semana para el envío de este proyecto con el que se espera poder recaudar 8.200 millones de dólares y así financiar en gran parte lo que va a ser esta reforma educacional que está dentro de las 50 medidas que ha prometido la Presidenta Michelle Bachelet durante su campaña para los 100 primeras días de gobierno. En una actividad esta mañana la jefa de Estado estuvo presente dentro de un centro de salud familiar acompañada también de lo que corresponde también a la campaña de influenza para este invierno y fue en este contexto donde hizo declaraciones y pidió también a los parlamentarios el apoyo para aprobar esta reforma tributaria. Vamos a trabajar muy fuerte durante el gobierno para ir mejorando la salud, que esto no se puede mejorar de un día para otro, de un minuto para otro y que entre otras cosas va a ser vital para que podamos mejorar la salud porque el presupuesto que nosotros hemos heredado no es extraordinariamente bueno, es que podamos el día lunes vamos a ingresar un proyecto de ley de reforma tributaria que tiene como sentido que quien tiene más dinero en el país pague en lo que corresponde, ¿no es verdad? Y para eso tener recursos para ir mejorando no solo la educación, que es un primer compromiso, la salud, las pensiones, etcétera, sobre todo de quienes más lo necesitan, de las personas más vulnerables. Gracias. Gracias.